Madre mía, que calor Por dios Esto es insoportable Muy buenas retro personas Hoy estamos aquí para continuar con Resident Evil 2 The Board Game Eso Bueno retro personas Pues ya estamos aquí con este escenario 7A En el que Leon y Claire Van a tener que buscar la base de la vacuna Para el virus G en los laboratorios de Umbrella Ya sé que bueno, aquí los tiles dan para lo que dan Y bueno, aunque han hecho la forma un poquito Del centro de los laboratorios de Umbrella y demás Pues bueno, ya hay cositas reconocibles Pero en lo que son los tiles no son de laboratorio Ni hay puertas de laboratorio Esto la verdad es que faltó, pero bueno, es que al final El cartón da para lo que da Cositas, como he dicho vamos a jugar con Claire también Que aquí está Y le he recuperado la vida, así como las balas Porque ya hubo dos finales de escenario Cuando lo usamos la primera vez Pues le recuperábamos algo Después del último escenario se podría decir que le recuperamos algo Y lo mismo con la vida Pero como el manual no dice nada al respecto Yo simplemente la incorporo como si fuese un personaje nuevo Como si se incorporase un nuevo jugador Porque es que ya digo que el manual no dice nada al respecto Y yo le he puesto las armas que había disponibles Que son válidas para ella Y obviamente las obtiene a tope de munición Cositas también a comentar Leon en el último escenario No sé si os acordáis Se quedó bastante hecho polvo el pobre Hasta un toque de morir No teníamos nada más para recuperarle Eso sí, obtuvo un spray que va a usar ahora después Nada más empezar Y recuperamos un poquito sus armas La pistola está a tope La escopeta solo tiene tres balas Y la magnum otras tres Así que bueno También tiene el cuchillo y de emergencia Pero que todavía no lo he tirado Pero bien Claire sí que va armada hasta los dientes Y bueno Este escenario va de encontrar Como he dicho La base de la vacuna Para el virus G ¿Vale? Aquí en los laboratorios de Umbrella Y hay una cosita especial también Es que los personajes empiezan separados Pero como siempre Pero además en niveles distintos Y sin poder juntarse Ya que hay unas cerraduras Que son estas dos Que están cerradas electrónicamente Luego está esta última Que es el laboratorio de experimentación Donde tendremos que hacer algo Para obtener la vacuna del virus G Está cerrada con la tarjeta llave de Umbrella Y bueno Lo primero que tendremos que hacer Es tratar de abrir estas puertas Para quitar ese bloqueo Que separa a los personajes Porque además Mientras tanto Aquí hay una cosa muy peculiar Mientras tanto Cada personaje va a tener Su propio mazo de tensión ¿Vale? Aquí está el mazo de tensión A Que es para Leon Y el mazo de tensión B Que es para Claire Así que eso va a haber que tenerlo en cuenta Por ello también nos dan Dos tintas de escribir Para empezar ¿Vale? Esa es una de las reglas especiales Y lo que no sabemos aún bien Es como vamos a tener que desbloquearlo Es decir Si sé que hay alguna especie De escriba electrónica ¿Vale? Que como en el videojuego Hay algo por ahí Pero no sabemos aún bien Como si directamente Con esa jiva electrónica Vamos a poder abrir las puertas O vamos a tener que hacer algo Porque hay una loseta Que es esta de aquí Que está marcada En el escenario Voy a ver si os la puedo enseñar Un poquito Pero vaya Está marcada Me pierdo Aquí ¿Vale? Que es esta sala de ahí Y bueno Tenemos que ver Qué pasará con eso Igual la jiva nos dice Hacer algo Pero eso es Adelantarse Así que Basta ya De chachara Y vamos a empezar Con el escenario Y empezamos con Leon Y bueno Como había dicho Leon lo primero que va a hacer Va a ser usar este spray ¿Vale? Con su primera acción Recuperarnos Tres de vida Ya con eso se queda algo mejor Pero bueno Hemos tenido que me agastar ahí El spray Y vamos a ver Como empezamos Si os habéis fijado Están todos los objetos B En esta parte En esta planta Del laboratorio Donde está Leon Mientras que Donde está Claire Están todos los objetos A Este pasillo obviamente es verde Porque es donde empezamos Pero tenemos aquí a un zombie A un científico zombie Convertido Que todavía no son los mejorados Pero eso sí Aquí sí que va a haber Lickers mejorados ¿Vale? Así que eso Vamos a tener que tener Cuidadito con ellos Y bueno Yo creo que Lo suyo es empezar a coger objetos A punta pala Así que nos vamos a dirigir A esa sala segura Entre comillas Porque de segura No tiene nada Habíamos hecho ya una acción Dos Tres Y Uff Nada Sí Venga Vamos a tratar Iba a decir que Me quedo atrás Porque igual me puedo quedar aquí Y esperar a que él venga Pero sería malgastar acciones Así que voy a tratar De avanzar todo lo que pueda Así que Dos Tres Y la cuarta Última acción Leon va a tratar de esquivar A ese zombie Y lo consigue Así que Se coloca aquí Pero ese zombie En su reacción Claramente va a tratar De seguir a Leon Y vamos a ver La fase de tensión de Leon Y uff No hay escapatoria Bueno Por suerte Esto ahora mismo No nos hace nada Porque bueno Yo creo que ya Os lo conoceréis mucho Si hubiese algún Tile con enemigos Por aquí Atravesarían puertas Hasta colocarse En el Tile contiguo A Leon O sea Atravesarían ahí todas las puertas Pero como no hay más enemigos Ahora mismo Por suerte Esto empezaba vacío Excepto por ese zombie Pues todo bien Vamos ahora con Claire Que está aquí abajo En el laboratorio En el piso B5 Del laboratorio de Umbrella Este es el B4 Y bueno Claire A ver No hay tampoco Mucho que pensar Aquí hay un objeto Que podría Podría estar ahí Lo que necesitamos Pero bueno Eso al final Depende también Del mazo Así que creo que La primera acción De Claire Va a ser Abrir esta puerta Este es un pasillo amarillo Así que su segunda acción Es entrar aquí Y como hemos dicho Pasillo amarillo Vamos a tirar el dado A ver que se encuentra aquí Claire En estos laboratorios Un 6 Está vacío Bien Está vacío el pasillo Su segunda acción Tercera Y cuarta Se queda ahí No hay nadie que reaccione Y vamos a ver que pasa En la fase de tensión Despejado Muy bien Volvemos con Leon Va a tener que hacer Dos esquivas aquí Con este zombie Igual no lo había pensado Bien esto Pero bueno Vamos a ver si tiene suerte Y bueno Si no si falla Por lo menos lo empujaría una vez Así que Vamos a tratar de esquivar Al zombie Para abrir la puerta Lo consigue Así que la primera acción De Leon es Abrir la puerta Muy bien Y la segunda acción Va a ser Tratar de esquivar al zombie De nuevo Para entrar ahí dentro Y vamos a ver Lo consigue Así que segunda acción Entra aquí dentro Pero Este Esta sala Es amarilla Como ya os había dicho De segura Tenía poca Y además tenemos ahí Un cuerpo Vamos a ver Un 3 Es amarilla Y con un 3 Nos aparece Un zombie Pues tenemos aquí A otro científico Y me parece que aparece Justo aquí Donde estaba El cuerpo Pues esto se está empezando A complicar Hemos hecho dos acciones Tenemos aquí zombies Para un rato Lo que no sé Es si ahora pegar una ráfaga Porque es que si no Se me van a echar encima Y se va a pelotonar Mucho la cosa Pero igual debería esperarme Antes de De hacer nada Lo que pasa es que Como me mete ahí Además hay un cuerpo Que podría levantarse La cosa es que además Si disparo Este zombie Se me va a venir también Así que Hemos hecho dos acciones Nada Creo que se va a meter Leon aquí Veremos si me arrepiento de esto Pero Leon se va a meter aquí Vale En su tercera acción Y como cuarta Va a tratar de coger ese objeto Ah pues bueno Antes de nada Voy a ver si el cuerpo Que está ahí Se levanta No se levanta Menos mal Pues ahora Leon va a tratar de coger El objeto que hay ahí El objeto A Que hay ahí Para lo cual tiene que esquivar A este zombie Y lo consigue Oye Leon está Hoy está de suerte Así que Leon consigue Esquivando a los zombies Obtener el primer objeto De la partida Y vamos a ver Que es Una hierba azul Así que la dejamos aquí Leon tiene cinco objetos Vale Ahora mismo De ocho que puede llevar Aunque las hierbas se acumulan Pero bueno Esto es para quitarnos veneno Que aquí podría aparecer el veneno De nuevo Así que hay que tener mucho cuidado Que el veneno es muy traicionero Ahora eso sí Hay fase de reacción Este zombie Viene hacia aquí Y ese zombie va a tratar De morder a Leon Y vamos a ver Si lo consigue No lo consigue Está teniendo muchísima suerte Menos mal Y vamos ahora ya sí Con la fase de tensión Despejado Volvemos de nuevo con Claire Que bueno Lo tiene bastante claro Primera acción va a venir aquí Segunda Va a coger el objeto Y vamos a ver Cuál es el primer objeto de Claire Otra tinta De escribir Bueno De momento Tampoco hace falta Ni que la descarte La voy a poner aquí Pero básicamente Si la descarte Se añade al pool De tintas De los personajes Pero bueno Sí, de hecho Lo voy a hacer ya directamente Porque Bueno, ahora mismo Claire tendría dos Y Leon una Pero es que Nos va a dar un poco igual Así que Segunda acción Tercera y cuarta Va a abrir esta puerta Aquí Y fase de tensión Para Claire Despejado Como ya os he dicho Hay leakers mejorados por ahí Que estoy ansioso De estrenar las miniaturas Las tengo ahí bien pintaditas Por mi chica Y tengo muchas ganas De ponerlas en mesa Así que Vamos a seguir Bueno Vamos con Leon Que lo tiene complicadete Pero si sigue con la suerte Que tenía hasta ahora Va a poder esquivar a estos dos zombies Y encerrarlos ahí dentro Que no es poco de pavo Así que Vamos allá No lo consigue Primer moldito de la noche Empuja a este zombie Con lo cual Leon está ya en Caution Esa era la primera acción Segunda Se mete con este zombie Tercera va a tratar de esquivarlo Para salir de aquí Lo consigue Y cuarta Va a dejar a esos dos zombies ahí Encerrados Así que bueno Por lo menos No ha gastado balas Y ha dejado a los dos zombies ahí Encerrados Que no está nada mal Ya que así ahora No tiene ninguna fase de reacción Y bueno Ya solo nos queda Ver la fase de tensión Que está despejada Muy bien Volvemos con Claire Va a tener que entrar ahí Y esto ya es una zona ámbar Hay que tener mucho cuidado Y estoy viendo que la verdad Que para llegar aquí Hay que pegarse una vuelta larga Esperemos que salga el objeto Que necesitamos pronto Pero es que de todas maneras Hay dos objetos aquí Que necesitamos En los objetos A Tenemos tanto Lo que puede abrir Las cerraduras electrónicas Como Y esto está al final del mazo Más o menos La base para la vacuna Es decir La cápsula para la vacuna Así que Claire tiene que buscar muy bien Toda esta zona Primera acción Se va a meter aquí dentro Que como hemos dicho Que es ámbar Así que en peligro Vamos a ver Con que se encuentra Claire Un 2 Pues Claire se encuentra Nada más Y nada menos Que con dos zombies Uno de ellos aquí Y cuidado Porque además Por una ronda Los zombies Los ataques de los zombies Hacen veneno Causan veneno Además del resto de cosas Que pudiesen causar Y esta era su primera acción Hemos dicho Con lo cual Lo va a esquivar O le va a meter unos pocos tiros Para quitárselo de encima Porque es que ahora mismo Causan veneno Creo que Me la juego y esquivo A ver La planta azul está aquí La tiene Leon Aunque aquí también Podría haber Plantas azules Con lo cual Con lo cual No sé que va a hacer No sé que va a hacer Bueno Creo que Claire Va a usar la ballesta Porque bueno Aunque hay unas balas Por aquí de ballesta Con lo cual Flechas En este caso Con lo cual Puedo encontrar más Y la ballesta Es una buena forma De quitarse a los zombies Encima Son tres dados Así que Voy a bajar La ballesta A cinco Quedan cinco disparos Cinco usos Y a ver Con esas flechas Que consigue hacer Claire Pues bueno Lo aparta dos espacios Uno Dos Eso sí Este Se viene hacia aquí Pero bueno Esa era la primera acción Así que Dos No Esa era la segunda acción Así que Tercera y cuarta Va a coger este objeto Y vamos a ver Que se encuentra aquí Claire Y se encuentra Fijaros La hierba azul Justo Bien Bueno Lo vamos a dejar por aquí Junto al cuchillo Que me falta ya mesa Este escenario ya Pide bastante mesa Voy a echar esto Un poquito para arriba Vale Pues esa era la última acción De Claire Que ha cogido la hierba azul Ahora Los zombies Están tratando De echársele encima Y eso Fase de tensión Uff Fuerza In Natural Sería la traducción Fuerza no natural Fuerza sobrehumana Sobrenatural Mejor dicho Uff Por una ronda Los personajes No pueden No pueden empujar A los zombies Porque Tiene una fuerza Sobrenatural Como dice la carta Así que Se nos tratan De abalazar Encima Y cuando fallemos Al esquivarlos No podemos empujarlos Como resultado De ese daño Que nos hacen Así que Cuidadito con esto Por suerte No sé si Tengo que mirar una cosa No sé si Esto afectaría también A Leon Voy a mirarlo Bueno pues parece que no Que esto no afectará a Leon O sea Solo va a afectar a Claire Durante la siguiente ronda Que es cuando va a tratar De esquivar a estos zombies Así que Veremos como se le da Por suerte Ya lo del veneno Bueno lo del veneno Era durante esta ronda Así que Imagino que lo del veneno Ya no aplica Pero esto si va a aplicar En la siguiente ronda Con lo cual Le van a complicar un poco La huida a Claire Pero por lo menos Ya no se puede envenenar Vamos de nuevo con Leon Y bueno Leon Creo que lo tiene bastante sencillo Uno Dos Tres Y cuarta acción A abrir la puerta Del centro Del laboratorio Donde estaba aquí La fuente de energía Y todo esto Y Carta de tensión Despejado Vamos de nuevo con Claire Que va a hacer una esquiva Va a tratar de esquivar A este zombie de aquí Para salir corriendo Hacia allí Así que Vamos a ver Lo consigue Así que Uno Dos Tres En esta puerta Y Como cuarta acción Se va a meter aquí dentro Que es una sala segura Aquí si que no hay nada ¿Vale? No hay No hay que hacer tirada Pero eso si Estos zombies Si que la van Persiguiendo Y Carta de tensión Por supuesto Despejado Bueno Vamos a ver Esta zona es Amarilla Así que Leon Con su primera acción Entra aquí dentro Y tiene que tirar El dado de escenario Vamos a ver Que aparece aquí Un cuatro Parece que al final De esta ronda Se van a reemplazar Los cuerpos De este tile Con zombies Con lo cual Leon va a tener que tener cuidado Esta era su primera acción Dos, tres, cuatro Se puede meter aquí dentro Pero esto va a ser un zombie Que vamos a tener que esquivar después Que bueno También podría ser un zombie Cuando entre ahí Así que Pues segunda acción Tercera Y cuarta Se pone aquí Vamos a ver si ese zombie O sea si ese cuerpo Se levanta ya O se va a levantar al final No Se levantará al final de la fase De tensión Me parece que era Sí Al final de la fase de tensión O sea que primero va La fase de tensión Que me dije Despejado Y ahora Eso sí Este cuerpo Mientras Leon estaba mirando aquí El objeto Que va a poder conseguir Sin que se dé cuenta Pues Un zombie Se levanta aquí Un pobre científico Que se acaba de levantar Y que estaba sosteniendo Algún objeto Que tenemos que Tenemos que recuperar Vamos de vuelta con Claire No sé si la primera acción No sé si cerrar la puerta O directamente dejar Que estos dos Me vayan siguiendo por ahí Y ya dejarlos encerrados luego Y creo que voy a hacer eso Precisamente Creo que voy a dejar Que me vayan siguiendo Y ya me desharé de ellos Más adelante Por aquí Que va a ser más fácil Quizá Así me dejo ya La salida Para volver luego Con Leon Despejada Así que Una, dos, tres Cuarta acción Me quedo ahí Y estos dos zombies Van de entrar de mí Mase de tensión Uff Bueno pues Parece que Me agarran Y me llevan al Tile Con este símbolo Más cercano Que esté vacío No sé si se refiere Que ni siquiera Que ni siquiera Tenga a mi personaje O sea que Igual Sí que me toca Venirme aquí Vamos No lo deja muy claro Si el Con Tile vacío Supongo que sí Que no debería estar Ni mi personaje Así que me traen aquí Y tengo que hacer Una evasión normal O me llevo una herida Por este arrastre Que me han hecho Así que tengo que conseguir Una esquiva Básica La consigo Vamos De sobra Bien Y ya está Bueno pues me han echado Un poco para atrás Ahora me tocará Volver a seguir Corriendo para adelante Pero bueno vamos con Leon Que tiene aquí A este amigo Al cual no sé si va a seguir esquivando O le va a pegar una ráfaga De tiros Para quitarlo de aquí en medio Porque por aquí vamos a transitar mucho Así que creo que sí Creo que Leon Es el momento De que use Su pistola modificada Además Y bajamos de 15 A 12 balas Porque vamos a lanzar Una ráfaga Y acordaros que como Es la pistola modificada De Leon Con dos empujes Podemos convertirlo En un daño Y matar al zombi Así que Vamos allá Bueno No le hacía falta Lo ha destrozado Así que un zombi fuera Esa era su primera acción Y no hay nadie Que reaccione al ruido Así que La segunda acción Es coger Este objeto B Y ese objeto B Son balas Y bueno Tiene 3 5 6 objetos Tiene ya Pero bueno Balas Que no vienen mal Esta era su segunda acción Así que como tercera ¿Hacia dónde vamos a ir? Hacia aquí O hacia allí Que hay un montón de cosas Pero bueno Claro Esto está cerrado Aunque eso no No tiene mucho sentido Porque aquí hay una puerta Que conecta con eso O sea que No sé Si ir hacia allí O ir hacia aquí Diría de explorar esto primero Mientras Claire está Con todo aquello Ya que El escenario termina En esta sala Vaya Hay que estar con la vacuna En esta sala Así que creo que voy a ir tirando Hacia allí Pues Tercera y cuarta acción Abrimos esta puerta Vamos a ver La fase de tensión de Leon Echos en la oscuridad Bueno Por suerte esto no nos va a afectar Ya no lo sabemos Vamos a dejar esto aquí Se escuchan ecos en la oscuridad Si realizamos nuestra siguiente fase de tensión Aquí Bueno en realidad sería El siguiente personaje Que sería Claire Pero como Este mazo de tensión Afecta solo a esta zona Y no a ella Pues sería Donde está Leon Así que se pone aquí Y si la siguiente fase de tensión En la siguiente ronda Alguien hace la fase de tensión Aquí Robaría dos cartas adicionales Pero vamos Por suerte creo que nos vamos a librar Volvemos con Claire Que está aquí un poco rodeada Pero bueno Va a salir corriendo enseguida Uno Dos Tres Y cuarta acción Abrimos esta puerta de aquí Y los zombies ahora se mueven Seguen persiguiendo Y vamos a ver Fase de tensión Despejado Bien Volvemos aquí con Leon Y va a pasar a este pasillo Que es un pasillo amarillo Así que Primera acción Entra aquí Vamos a tirar el lado de escenario Y Leon se encuentra con ¡Wow! ¡Nada! Estoy teniendo bastante potra hoy No debería agajarlo Pero estoy teniendo potra En fin Esa era mi primera acción Segunda Tercera Y cuarta Vamos con la fase de tensión Y ¡Uuuh! ¡Figor Mortis! Bueno Pues esto lo que significa Es que como no hay zombies En este tile Para hacer un ataque especial Pues necesitamos sacar un zombie aquí Y que nos haga un ataque básico Así que Leon nos había dado cuenta Y había otro científico convertido por aquí Que va a tratar de pegarle Un buen mordisquito Así que vamos a ver Si lo consigue o no Pues sí que lo consigue Así que Lo empuja a Leon aquí Porque le ha pegado un mordisquito Y atentos porque Leon se está acercando al Danger Es momento de que empiece A soltar disparos de nuevo Porque la cosa se pone fea Se pone fea Volvemos con Claire Que va a pasar a este pasillo Que es amarillo Con su primera acción Así que Uno Vamos a ver Que se encuentra aquí Un dos Bueno pues Aparece Un zombie Y Todos los enemigos En este tile O tile conectados Hacen una Reacción de movimiento Así que Se le echa encima A Claire Este zombie Y bueno No sé si va a ser El momento también De que Claire Empiece a disparar Como mínimo Con la pistola Sí Yo creo que Que va a ser lo suyo Va a pegar Un tiro triple Va a pegar una ráfaga Bajamos la pistola De Claire A doce Y va a pegar Un disparo triple Que bueno No ha salido muy allá Pero podemos empujar A este zombie Aquí Y estos dos Se mueven por el ruido Esta era su segunda acción Y como tercera Creo que va a pegar Otro tiro magia Ya se están acumulando Unos cuantos Y no me gusta No me gusta nada Así que Vamos de nuevo Como ya tiene Bueno no no Ella no tiene balas de pistola Pero bueno Vamos a dejar la pistola A nueve Para pegar Otra ráfaga de tiros Vamos a ver si quita Alguno de en medio No Lo empuja Tres veces Uno Dos Tres Pero estos dos Se vienen aquí Cuidado que cierran la puerta Así que bueno A ver Los hemos esparcido un poco Ya lleva tres acciones No sé si volver a disparar O Nada Con la cuarta Creo que me voy a mover aquí Y Los zombies reaccionan Este viene Este viene Y este viene Si hubiese otro camino Habría cerrado la puerta Pero es que no hay otro camino Así que Tengo que dejar Que se esparzan un poquito Vamos a ver ahora La fase de tensión Si tiene muchos problemas Claro no No hay escapatoria Bueno Pues esto simplemente Lo que hace es que Este zombie que estaba aquí Se apiñe con este Y se queden ahí Que están a punto de caramelo Para un zambombazo O O por lo menos Para dispersarlos Con la Con la ballesta Pero un zambombazo La verdad es que estaría bien ahí En fin Vamos con Con Leon Que Leon tiene aquí un amigo Y Leon va a hacer Lo propio también Bajamos su Pistola A nueve Balas Y Leon lo tiene mucho más fácil Con la pistola Para eliminar zombies Ya que la tiene modificada Así que vamos a ver Si hacemos uso de ella Y sí Con esto Consigue Con dos de estos Conseguiría ya Hacerle un daño Y Y vamos Ha sacado tres Así que Este zombie Se muere Se muere Esa era la primera acción No hay nadie que reaccione Por cierto Esto ya lo podemos quitar Y vamos a ver Pues Leon le toca Seguir para allá Esa era su primera acción Así que segunda Tercera Y cuarta Se queda aquí No hay nadie que reaccione Y vamos a ver La fase de tensión ¡Wow! Miedo creciente Pues esto se queda aquí Para el resto del escenario Y lo que significa Es que si alguien Hace su fase de tensión aquí Tiene que robar Una carta adicional Así que esto no es bueno Volvemos con Claire Que la están persiguiendo aquí Un montón Pero Vamos Va a tratar de nuevo De De quitarse a zombies Así que De nuevo va a lanzar una ráfaga Dejamos su pistola A seis Vamos a ver Si consigue Deshacerse de alguno ¡Sí! Consigue deshacerse de este Y lo bueno de esto Entre comillas Es que por el ruido Estos dos avanzan juntos Y se quedan aquí Y esto está Para dar un zambombazo Si no un zambombazo Por lo menos con la ballesta Otra vez Pero no Yo creo que sí que voy a lanzar Una granada Porque va a ser muy fácil Que elimine a los dos Así que voy a probar Voy a probar Con su segunda acción Claire va a lanzar una granada A esos dos zombies Para quitarlos a los dos De una Se queda en cinco disparos La El lanzagranadas Estos son Tres dados azules Y cada Daño simple O sea Cada Éxito simple Sigue siendo como un daño Y puedo repartirlos Entre todos los que hay Así que vamos a ver Sí justo Justo con esto Consigue eliminar A los dos zombies Y acaba de quitarse A una horda Bastante curiosa de encima Vale Ha hecho dos acciones Con ello Así que La tercera y cuarta ¿Hacia dónde voy a ir primero? ¿Arriba o abajo? Ambos sitios son chungos Aquí Por cierto Se me ha olvidado colocar Un token de objeto Ahora que lo veo Me pasa esto a menudo Pero bueno Ahí está Por aquí tengo tres objetos Y por allí tengo dos Pues nada Vamos a venir para abajo Entonces Así que Tercera y cuarta acción Se queda ahí Claire Vamos a ver Despejado Vamos de nuevo con Leon Y Leon La primera acción que tiene que hacer Es abrir la puerta Y la segunda Entrar aquí Que es amarillo Así que Vamos a ver Con qué se encuentra Leon Dado de escenario No Pues Aparecen dos zombies Casi encima de él No encima Pero casi Están aquí Los dos Y Uf 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 Bueno Esta era su primera acción Creo ¿No? Porque antes se ha hecho Uno, dos Dos, cuatro Uno Uno, dos No Es su segunda acción Vale pues Uf Como tercera acción No sé si disparar Sí Yo creo que Yo creo que sí Voy a disparar A uno de ellos Así que Se queda a seis La pistola De Leon Que tiene recarga Por suerte Y esta pistola modificada Le está viniendo De lujo Vamos a ver Qué consigue hacer Pues consigue Eliminarlo Eliminar a uno de ellos Así que Uno fuera Y el otro se acerca Se va tropezando Casi tira a Leon Pero bueno No pasa nada No pasa nada Le queda todavía Una acción a Leon Y yo creo que Que la va a usar de nuevo Con la pistola Para ver si Se quita de en medio A este zombie también Que va a ser un poco puñetero ¿O no? O se mueve hacia arriba Es que cuando se mueve hacia arriba Va a venir el otro ¿Vale? No Leon no está para tonterías Así que Otra ráfaga Vamos a ver si se quita A ese zombie de aquí En medio también Porque es que no No tiene vida ni nada Leon necesita No jugársela Bueno pues Lo ha empujado aquí Pero no va a servir de nada Porque en la fase de reacción Ese zombie se vuelve a mover aquí Y vamos a ver Despejado Ahora va a tener que tratar De eliminarlo de nuevo Porque Leon no está Para que le Para que le hagan más daño Bueno vamos Volvemos con Claire Primera acción Va a abrir esta puerta de aquí Segunda va a entrar Y esto Atentos porque es Amarillo Vale Entonces vamos a ver Que se encuentra Un 3 O sea parece un zombie Un zombie Que va a aparecer aquí Vale Claire había hecho dos acciones Claire parece que se puede permitir Jugársela un poco Y este es solo un zombie Así que Tercera Y cuarta Va a tratar de esquivar al zombie Para coger ese objeto Así que vamos a ver No lo consigue Le muerden Y lo empuja Así que no ha conseguido Coger el objeto Y el zombie Se vuelve a echar encima Y a ver en la fase de tensión Bueno Despejado Veremos ahora Vale Volvemos con Leon Y voy a gastar Las tres últimas balas Que le quedaban A la pistola Para lanzar otra rafa Y quitar a este zombie De encima Que Leon no puede estar Tonteando aquí Consigue matarlo Gracias a su pistola modificada Con estos dos éxitos simples Se quita de encima Este zombie Con su primera acción Con la segunda Viene aquí Y vamos a ver Si ese cuerpo Se levanta O no No se levanta Hemos hecho dos acciones Matar al zombie Movernos La tercera va a ser Coger este objeto Y vamos a ver Como que se encuentra Aquí Leon Wow Pues ha conseguido Esto Que es lo que Nos hace falta Para desbloquear Estas puertas Y vamos a ver Que dice Descarta esta carta Cuando estés En el recuadro Marcado con la llave Que eso es Aquí Es donde están Los ordenadores Vaya Para restaurar La energía En el laboratorio Así que Bueno Pues Leon Ya está A siete objetos Y ya tiene El objeto Para desbloquear Las puertas Y que Claire Pueda subir Lo que pasa Es que Claire Todavía tiene que Encontrar La tarjeta Que me había equivocado Lo había dicho Al principio Al revés Claire tiene que Encontrar todavía La tarjeta Del laboratorio Para poder pasar aquí Pero Leon Tiene que buscar Entre estos dos Y como a Claire No le queda un rato Yo creo que Leon Va a venir a esto De aquí Y ya se vuelve Y ya se vuelve Sí Vamos a hacer eso Vale Y como última acción Sí porque ha hecho tres Como última acción Vamos a recargar La pistola Que le va a venir Bastante bien Eso sí El cargador Solo lo pone A ocho Así que dejamos La pistola de Leon A ocho disparos Y vamos a robar Carta de tensión Para Leon A ver qué sucede aquí Bueno Despejado Volvemos con Claire Y Claire de momento Creo que va a seguir Tratando de esquivar Zombies Porque es solo uno Vamos a ver si lo consigue Para coger el objeto Sí Lo consigue Vamos a ver Cuál es este objeto A Y unas hierbas verdes Muy bien Estas no ocupan más espacio Así que bueno Ya están ahí Esa era su primera acción Va a tratar de esquivar de nuevo Para venirse para acá Ya Así que vamos a ver Esquiva Lo consigue Esta es Segunda acción Tercera Y cuarta Y cuarta va a abrir la puerta Ahora En la reacción Este Pobre diablo La va persiguiendo Y la fase de tensión Despejado Hay que tener en cuenta Que se nos está acabando El mazo Tenemos que volver en algún momento Hacia allí A restaurarlo Espero que por lo menos aquí Consigamos lo que nos hace falta Porque si no Vamos a tener que dar bastante vuelta Pero Crucemos los dedos Que no se ponga la cosa tan seria Al menos tiene para recuperar vida Vale Volviendo con Leon Como habíamos dicho Va a ir hacia allí Así que Primera acción Segunda Vamos a ver si este cuerpo Se levanta o no Esperemos que no No se levanta Así que hemos dicho Primera, segunda Tercera Abrimos la puerta Y cuarta Creo que va a entrar aquí Y esto es una sala ámbar Cuidadito con esta Así que Si hemos dicho Primera, segunda, tercera Cuarta Entramos aquí Lanzamos el dado de escenario Vamos a ver con que se encuentra Leon aquí Un 6 Dos cuerpos Vale, vale Ni tan mal Desde luego es lo mejor que podía salir Así que Uno va aquí Y el otro Precisamente De esta Leon Que ahora mismo no tiene que tirar Pero después tendrá que tirar Vamos con la fase de tensión Despejado Y ojo con esto Porque los cuerpos Podrían levantarse En algún momento Así que Hay que ir con cuidado Vamos con Claire Que se va a meter también En una sala ámbar A ver si consigue sacar Otros 6 Primera acción Se mete Vamos a ver Que hay aquí dentro Un 4 Un zombie Y un cuerpo Bueno, no lo tiene tan fácil Pero tampoco lo tiene difícil Además el zombie va primero Por desgracia Bueno, el zombie tendría que ir aquí Y ya el cuerpo donde está ella Vale Esa era su primera acción Segunda Tercera Y vamos a disparar Sí Segunda Tercera Y ahora sí Va a pegar Una ráfaga de tiros Yo creo Sí A ver si tiene suerte Le quedan 3 balas A su pistola Sí Además doble Revienta este zombie Conforme gira la esquina Claire Eso sí El otro lo está Está oyendo el follón Y se va acercando Porque Claire va Va derrumbando Por donde para Bien, vamos a ver Ha hecho ya todas sus acciones El zombie se ha movido Por el disparo Pero es que ahora se mueve de nuevo Y ahora vamos a ver La carta de tensión ¡Wow! Emboscada de no muertos Hay que sacar dos zombies Aquí Esta parte del laboratorio Estaba más Estaba más Transitada De lo que parecía Así que ahora Claire Va a tener que usar de nuevo Quizá el lanzagranadas O no sé Bueno, de momento Dejamos ahí a Claire Y volvemos con Leon Que va a hacer su primera Y segunda acción En coger este objeto B Vamos a ver Qué obtiene ¡Bien! Hemos obtenido El cartucho para la vacuna Con esto tendríamos ya Ocho objetos ¡Ah no! Tenemos siete Perdón Tenemos siete objetos Vale, es verdad Porque hemos recargado Así que podemos coger el último Y irnos para allá Así que hemos hecho dos acciones Tres y cuatro Y vamos a ver El mazo de tensión ¡Oh! Escondite difícil Bueno, por una ronda Los zombies que mates Se convierten en cuerpos En lugar de morir Así que bueno Tampoco está nada mal Pero para lo que tiene Leon Ahora mismo está bastante bien Lo que le falta es vida Lo que le falta es algo de vida Y creo que está aquí precisamente Bien, de vuelta aquí con Claire Como había dicho Creo que Claire va a lanzar un zambombazo Así que Cuatro granadas le quedan O lanzar granadas Vamos a lanzar los tres daditos Y a ver si conseguimos eliminar A esos dos de una Bueno, no No conseguimos eliminar a los dos Haríamos dos daños Pero solo uno de ellos Así que quitamos uno de ellos El otro se mueve Y el otro viene también Por el ruido Porque la está liando Claire aquí Pero ya va a empezar a esquivar A estos dos ya los puede manejar Un poquito mejor Así que vamos a Hacer una esquiva Para movernos con la segunda acción La consigue Así que segunda Tercera Y cuarta va a coger este objeto A Y así igual Consigue torear a los zombies Vamos a ver Cuál es este objeto A La tarjeta que necesitamos Muy bien Y Claire tiene Tres, cuatro, cinco, seis Siete objetos con este Y ya tenemos un objeto De los importantes O sea, en realidad Claire ya se podría volver Se podría volver Y quizá no es mala idea Aunque Primero tiene que venir Leon Y además Como va a tener que torear a estos zombies Nos va a dar igual Así que bueno Primera O sea, primera no O sea, estos dos zombies se mueven Sí Y vamos a sacarle Carta de tensión Voy a Pues aparece un leaker Aquí con este zombie Un leaker mejorado El primero de ellos Acaba de lanzarse del techo Con una posición Bastante amenazante Uff Se acaba de complicarle El asunto aquí a Claire Pero bueno Por suerte sigue armada Hasta los dientes Así que veremos Cómo consigue Este es el primer leaker Mejorado de la partida Y bueno Eso es lo que ha parecido Que no es poco Se le ha complicado ahora El asunto bastante Volvemos con Leon Y la primera acción Que va a hacer Es coger obviamente Este último objeto B Que queda por aquí Y vamos a ver Oh Las hierbas Es verdad No sé por qué decía Que estaba aquí Es verdad Que me quedaba otro Bien Las hierbas Pues esa es la primera acción Y la segunda Creo que directamente Se la va a tomar Porque no hay hierbas rojas No No hay hierbas rojas Está muy complicado El asunto Así que se va a tomar la hierba Y se mueve Encaution Eso ya son dos acciones Así que Tercera y cuarta Vamos a ver Si no se levanta Este cuerpo No se levanta Carta de tensión Despejado Bueno pues Leon Ya tiene un camino Relativamente tranquilo Que no va a ser tranquilo Porque ahí está El mazo de tensión Hasta aquí Para desbloquear Las compuertas Y que pueda subir Claire La que lo tiene ahora Bastante rechunguito Es Claire Pero bueno Vamos Vamos allá Vamos a ver Que hacemos con Claire A ver Lo tiene a punto de caramelo Esto para Para pegar un zambombazo aquí La cosa es que El leaker mejorado Tiene cuatro de vida Vale No es No es moco de pavo Pero vamos Las granadas estaban para ello Así que Vamos a gastar una granada Y lo bueno es que Si nos sobrasen Disparos Podríamos darle al zombie Pero Vamos a ver Que conseguimos Nada Dios mío Ha fallado estrepitosamente Pues nada Se junta aquí Se ha juntado aquí Una Hermosa ¿Cómo ha podido fallar Claire Con esa granada? Bueno Creo que Creo que voy a seguir Con la enlaz a granadas A pesar de la mala suerte Así que le quedan Dos granadas a Claire Más que nada Porque es que esquivar Esto va a ser bastante complicado Y si no lo esquivo Además me van a dar Para el pelo Y luego más Así que No podemos permitirnoslo Vamos a ver Claire no falles Y bueno Consigue hacer dos de daño Al leaker Así que le vamos a poner aquí Para acordarnos que lleva ya Dos daños de cuatro Vale Este zombie ya no se puede meter aquí Porque no caben más personas Y este no me ataca Solo hacen reacciones de movimiento Y la cosa es Creo que voy a seguir así Porque no voy a tener Otra forma de matar al leaker Así que Creo que voy a lanzar otra Otra granada Le queda ya una A Claire Y cuántas acciones llevaba Por cierto He hecho la primera En la que se me han venido Estos dos aquí La segunda La que le he dado Esta sería la tercera Vale Pues vamos a ver Con esta tercera acción Bueno 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 Cuidado con esto Qué pena que este zombie No se pudiese meter aquí Porque con esta tercera acción Eliminamos al leaker Porque uno de estos hace dos daños Así que Leaker fuera El primer leaker eliminado Y con cualquiera de estos dos daños Puedo eliminar al zombie Así que Este zombie se va también Este sí que ha sido un zambombazo Después del primero que ha fallado Por lo menos ahora ha pegado dos buenos O al menos uno estupendo Eso sí Este zombie se mueve hacia aquí Y todavía me queda una acción Y vamos No sé No sé si No sé si disparar O ya directamente Tratar de esquivar Y luego ir pegándome la vuelta O no sé Venga sí Voy a tratar de esquivar al zombie Que este ya Debería poder esquivarlo Pues no lo esquivo Así que Me muerde Claire está en caution Lo empujo para allá Y ahora en su fase de reacción Se me vuelve a echar encima Y vamos a ver Carta de tensión Despejado Bueno sí Ahora sí está más o menos despejado Antes estaba muy complicado Volvemos con Leon Su primera acción es Moverse aquí Vamos a ver si ese zombie se levanta No se levanta Así que primera Segunda Tercera Y me quedo aquí Aunque No porque voy a tener que sacar dos cartas igual Si hago aquí Cuarta No sí que me voy a quedar aquí Porque en ese caso Solo voy a tener que hacerlo una vez Si me muevo aquí Voy a tener que hacerlo dos veces Así que Sí Mejor me quedo donde estoy Y saco una única carta Y despejado Por cierto Me acabo de fijar Que igual debería haber reiniciado el mazo Quedan ocho cartas Sí debería haber reiniciado el mazo Si me permitir voy a hacer rollback Dos Pues esta es la segunda acción Vale Me quedaría aquí La tercera sería Reiniciar el mazo Gastando esta Cinta de tinta Así que este mazo Lo reiniciamos Vamos a ver que quedaba por aquí Bueno Me quedaba alguna cosita mala Pero tampoco era Nada del otro mundo Vale Mazo de tensión Reiniciado Y ahora sí La cuarta acción Sería quedarnos aquí Y sacar Carta de tensión Y sale Uff Vaya pues Vigor Mortis Como no hay ningún zombie Me aparece uno aquí Y me hace un ataque normal Vamos a ver si Leon lo consigue esquivar No lo consigue Pues le empujamos aquí Y le quitamos una vida A Leon Que se pone de nuevo Casi en danger Volvemos con Claire Que va a tratar de esquivar a ese zombie No lo consigue tampoco Pero que pasa aquí hoy Así que con la primera acción Le ha mordido zombie Y lo ha empujado Ahora Segunda Tercera Y cuarta Va a coger El objeto que hay aquí Todavía le queda un hueco Así que vamos a ver Cuál es este objeto Vaya Son balas para la ballesta Así que las ponemos por aquí Y lo bueno es que tenemos también las hierbas verdes Que luego podemos usar Pero bueno De momento este zombie nos sigue Puedo elegir hacia donde moverlo Así que en este caso Lo quiero mover hacia arriba En su fase de reacción Y ahora la fase de tensión Bueno Por una ronda Todos los ataques enemigos Hacen veneno ¿Vale? Además de sus otros efectos Pero nos va a venir bien Porque ahora mismo No le va a pasar nada a Claire Salvo que se levante alguno de estos zombies Así que volviendo con Leon Vamos a hacer Primera Segunda Tercera Aquí voy a cerrar la puerta Y cuarta Quedarme aquí Y como aquí hay un miedo creciente Tengo que robar dos cartas de tensión Así que la primera despejada Y la segunda Uff Vale Me arrastran Al Este era Sí Vale Me arrastran aquí Mira Ni tan mal Porque me arrastran aquí Vale O sea Así solo me va a pasar esto una vez Me arrastran aquí Y tengo que hacer una prueba de evasión simple Si no la paso Me dio un daño Por el arrastre que me han estado haciendo aquí Me han agarrado alguna ventana Vamos a ver Bueno Lo consigo Así que no pasa nada En realidad me ha venido hasta bien Me ha venido hasta bien Porque me han adelantado camino Volvemos con Claire Que ahora sí que ya está un poquito más tranquila Quizá La primera acción No sé si debería curarse Pero bueno De momento vamos a dejarlo así Así que 1, 2, 3, 4 Vamos a ver que no se levante Ese zombie Por Dios No se levanta Y el mazo de tensión Despejado Tenemos que reiniciarlo Conforme pasemos por ahí Porque la cosa se está poniendo peligrosa Vale Volvemos con Leon Esta puerta la vamos a dejar Cerrada O sea Abierta No nos molesta Así que 1, 2, 3, 4 Carta de tensión Despejado La verdad es que lo que no sé Si estas puertas se abrirán O sea Estas dos se abrirán automáticamente De que Se quedan abiertas de continuo Cuando demos la energía Pero bueno Lo veremos Lo veremos Volvemos con Claire 1, 2, 3, 4 Sacamos carta de tensión Bueno Por una ronda Todos los ataques enemigos Hacen un daño más Así que bueno Tampoco va a pasar nada Por cierto Se me había olvidado mover antes a este Y ahora hay que moverlo otra vez Así que Esa es su reacción Se queda ahí Y vamos con Leon Que de momento El escenario está pintando Bien No tiene mala pinta No tiene mala pinta Y además estamos ahorrando balas Para Para el último escenario Que es el siguiente Así que bueno Me tengo que callar No tengo que ser gafé Vamos a ver 1, 2, 3 Abrimos la puerta Y 4 Me meto dentro Es un pasillo amarillo Venga vale Vamos a meternos dentro Y tiramos el dado Un 4 Bueno Al final de esta fase de tensión Se reemplazarían los cuerpos Por zombies Pero no hay cuerpos Así que Nada mal Nada mal Vamos a ver La fase de tensión Eso sí Persisting Unish Vamos a poner aquí El token Vale Básicamente Convierte esto de nuevo En una sala Amarilla Así que la siguiente vez Que alguien pase aquí Va a tener que lanzar Como si esto fuese Una sala amarilla Vamos Como si no hubiésemos Pasado aquí ya Antes Volvemos con Claire Que va Camino despejado De momento Me parece que Lo hemos hecho Medianamente bien Uno Eso sí Creo que me voy a olvidar De estos dos objetos Porque Habría otra hierba amarilla Pero bueno O sea Verde que podría estar aquí También Y balas de escopeta Que no sé que me gusta más Las dos son muy buenas Pero Es que no estamos Para perder tiempo No estamos para perder tiempo Ni para jugárnosla tampoco Porque la sala es ámbar Así que Nada Uno Dos Tres Cuatro Nos quedamos ahí Este zombie Se sigue moviendo Y me da igual Y vamos a ver esto No No Vigor Mortis Aparece Un científico Que no habíamos visto Y le va a dar un ataque Bueno Espera 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 Este lo he dicho muy rápido Porque aquí sí que hay Para hacer Vigor Mortis Creo Ah no Sí Tiene que estar en el mismo tile Así que sí Aparece un científico Que Claire no había visto Y va a tratar De morderla Vamos a ver Si lo consigue O no No lo consigue Así que bien Volvemos con Leon Un Dos Tres Cuatro Se queda aquí Carta de tensión Despejado Estamos de nuevo aquí con Claire Y Claire va a tratar de esquivar al zombie Para resetear aquí el mazo Y toda esa pesca Así que vamos a ver No lo consigue Le muerde al zombie Y lo empuja Así que Claire está en danger Por desgracia Esa era su primera acción Su segunda Va a ser tomarse La hierba Y con ello Subir Un punto más Esa es su segunda acción Tercera Y cuarta Vamos a quitarnos Una de las tintas De escribir Y reiniciar Este mazo Antes de que vaya A menos Vamos a ver Que quedaba por aquí Todo despejado Vaya tela Se había quedado Lo bueno al final En fin Vamos a mezclarlo bien Y recordad que de aquí Todavía puede salir un leaker Pero bueno Nos queda únicamente El camino de vuelta Más o menos Bueno Con esto Termina el turno de Claire En la fase de reacción Este zombie Se mueve La va a ir siguiendo Pero nos vamos a olvidar de él Y la carta de tensión ¡Oh! Fuerza sobrehumana Así que Durante una ronda Si Claire trata de Esquivar a un zombie Y falla No va a poder empujarlo O sea que esto es malo Esto es malito Vale Vamos con Leon De nuevo Uno Dos Tres Abrimos esta puerta Y cuatro Leon se va a meter aquí Que es una sala verde Así que bueno Por suerte ahí No pasa nada de entrar Pero vamos a ver Las cartas de tensión Vale Despejado Volvemos con Claire Uno Dos Tres Cuatro Y vamos a ver Este zombie Se mueve aquí Y despejado Vamos allá de nuevo Con Leon Que va a hacer Uno Dos Y va a recoger Este objeto Que es el último objeto B Que ya no sé Digo qué es Vamos a verlo ahora mismo De hecho Uno Tres Cuatro Siete Vale Si le cabe todavía Balas de pistola Que no vienen Mal No vienen mal Por si se complica Ahora la cosa No vienen nada mal Vamos a ver Mazo de tensión Eso sí Despejado Todavía no hemos desbloqueado Las puertas Ya que bueno A Claire Rau Todavía le queda un poquito De camino Y vamos con ella Uno Dos Tres Cuatro Este zombie Se mueve Realmente Este también Así que voy a moverlo Dos Tres Cuatro Cinco Porque ya no sé Ni cuántos turnos he hecho Y lo dejamos ahí Me iban siguiendo Pero bueno Vamos que no van a alcanzarla Y eso sí Mazo de tensión Despejado De vuelta con Leon Primera acción Y segunda Vamos a ver Cómo funciona esto Descarta esta carta Mientras estás En Bueno En el cuadrado marcado Para restaurar La electricidad Y vamos a ver Qué pasa cuando Restauramos la electricidad Bueno Tampoco lo comentan Muy bien En cuanto a las puertas Pero yo entiendo Que simplemente Pues se va El bloqueo Pero todavía Hay que abrir Y cerrar las puertas Así que Aparte de esto Los mazos de tensión Ya sí Se van a fusionar Y ahora sí Que los eventos Van a ser conjuntos Lo que pase Va a pasar para los dos Así que Fusionamos los dos Mazos de tensión En uno solo Porque nos da un poquito Más de tiempo ya Aunque también Nos va a procurar Más males Así que Esto se deja aquí Y el descarte También se fusiona Así que ya Hay un único mazo De tensión Porque la energía Se ha restaurado Y las dos Partes Están de nuevo Juntas Eso sí Leon Bueno realmente No tenía que gastar Acción como tal Así que solo ha gastado Una Solo había que descartar La carta Así que Dos Y tres Una Dos Tres Y cuarta Es que ni siquiera Va a recargar todavía Así que cuarta Se va a quedar aquí Ahora sí Fase de tensión Para Leon Despejado Vamos de nuevo con Claire Uno Dos Tres Cuatro Los zombies estos Todavía se mueven Persiguiendola Y fase de tensión Despejado De nuevo con Leon Que creo que se va a meter Aquí dentro Para tratar de Vaciar Lo que pueda haber aquí Para despejarle el camino A Claire Yo creo Así que Primera acción Se mete aquí Y por este Persisting Unish Ahora lo quitamos Y tiramos Como si fuese La sala amarilla Que ya lo era Pero vamos a ver Que aparece Un tres Pues aparece Un zombie Parece que Con todo el ruido De restaurar la energía Hay un zombie Por aquí Que se ha sentido Traído Por todo el ruido Y bueno Pues Leon va a lanzar Con su segunda acción Una ráfaga Que va a dejar La pistola A cinco de munición Y vamos a ver Si se les hace Ese zombie Pues no Lo empuja una vez Esa era su segunda acción Y con la tercera Va a hacer más de lo mismo Se queda la pistola A dos balas Y va a lanzar Otra ráfaga Y ahora sí Consigue reventar al zombie Disparo en la cabeza Cabeza reventada Y zombie fuera Con la cuarta acción Pues directamente Se va a mover aquí Para ir acercándose Y vamos a ver Mazo de tensión Pues tenemos que poner Otro Rising Fear Aquí Lo cual No es bueno Lo cual no es nada bueno Ahora Leon va a tener que recular Porque Si no Va a acelerar esto Mucho la cosa Así que Vamos de nuevo con Claire Que hace Primera acción Segunda Tercera Va a coger de aquí El objeto que haya Y aparece Uh Balas de escopeta Le cabe Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Si Ocho Y Cuarta acción Por cierto Al entrar aquí Esto era una sala amarilla No lo he hecho Así que quizá Tengo que rebobinar Pero Sale con un dos Un zombie Que hace Una fase Una reacción De movimiento Con lo cual Aquí había un científico Que en realidad Se nos había metido Aquí de inicio Así que voy a ver Si podía esquivarlo Para hacer lo que he hecho ¿Vale? Aunque no De hecho no De hecho es que no lo esquivaría Así que voy a dejar esto aquí Todavía no he cogido el objeto ¿Vale? Se me había olvidado por completo Esto Perdonad Pero Lo primero que voy a hacer Es Ya que tengo Ya que tengo La ballesta Voy a lanzar Otro ballestazo Ya que tengo balas De ballesta además Así que son Tres dados Y vamos a ver Qué pasa aquí Bueno Pues consigue matarlo Se quita Al zombie de encima Esta era En realidad Su segunda acción Porque la primera Venía aquí La segunda Mataba al zombie Tercera y cuarta Así que sí Ha cogido El objeto Tiene las balas De escopeta Para dárselas A Leon después Así que ya pueden Ya pueden usarlas Ya pueden usarlas Vamos a ver Mazo de tensión Despejado Vamos con Leon Que lo único que va a hacer Es recular Uno y dos Se queda aquí Esperando Mazo de tensión Despejado Vamos con Claire Uno, dos, tres Y cuatro Abrimos puerta Mazo de tensión Despejado Leon Mantiene la posición No hace nada más Y no escape Esto no es bueno No es bueno Porque estos zombies Resulta que Leon No se ha dado cuenta Y se estaban abriendo paso Hacia aquí Pero bueno Ahora los reventará A escopetazos Imagino Porque ya que tenemos aquí La recarga Va a dar buen uso De la escopeta Así que ya los reventará A escopetazos Vamos de nuevo con Claire Que va a hacer Uno, dos, tres, cuatro Y por desgracia Va a tener que sacar dos cartas Vamos a ver que aparece Bueno Por una ronda Los zombies hacen un daño adicional Y despejado Así que voy a dejar esta arriba Para acordarme Porque ahora Leon Como falle La va a tener jodida Vale Pues Leon va a pegar Un escopetazo Son dos Sí, son dos Dos dados Con cada éxito Mata a un zombie Oh, falla Se vienen aquí los dos Y cuidado Porque como falle Le van a hacer Bastante pupa Bueno Segunda acción Otro escopetazo Vamos a ver Elimina uno Leon Sí Elimina uno de ellos Y Vamos a Vamos a dejar La escopeta sin balas ya La dejamos sin balas Y pegamos Otro escopetazo Que esperemos que no falle Pues falla Así que Esto es muy malo Porque Leon se pone El danger Y empuja al zombie El cual Viene ahora De nuevo Hasta Vamos a ver Mata a tensión Despejado Claire Ya está tardando en venir Porque la cosa Se está poniendo muy fea Así que Vamos allá Uno Dos Tres Cuatro Mata a tensión Despejado Vamos con Leon Y Puff Va a tener que pegar Un disparo de Magnum Bueno No Vamos a recargar la pistola Que esto lo puede hacer gratis Entre comillas Leon Sin tener que hacer una esquiva Gracias a su habilidad de guay bajo fuego Y por cierto Tengo que acordarme Que la acción de Claire Le permite curar a Leon Así que Lo curaremos Para el último escenario Pero bueno En cualquier caso Ponemos la pistola a 10 Con esta acción Bueno Y ahora vamos a dejar La pistola a 7 balas Porque Leon va a lanzar Una ráfaga Que espero que esto tenga Bastantes probabilidades De matar a zumbis Que no me gustaría Tener que usar la Magnum Pero bueno De matarlo O de empujarlo por lo menos Vale no Lo mata Lo revienta Bien O sea que esa era Su segunda acción Y Nada más Así que Claire Ya te estás dando prisa Uno Dos Tres Cuatro Y roba dos cartas De tensión Despejado Y despejado Menos mal Menos mal Cuatro Leon va a tener que Así que sí Vamos a hacerlo Uno Dos Tres Cuatro Y va a tener que robar Dos cartas De tensión También Leon Uff Emboscada de no muertos Se van a poner Dos no muertos Por aquí Pero bueno No es todo lo malo ¿Vale? Porque se ponen los dos Aquí No hay Sí No hay símbolo aquí Ni aquí Ni aquí Así que Los ponemos ahí No pasa nada Ahora Claire Va a hacer Varias cosas Lo primero Uno Va a venir aquí Y va a desbloquear La puerta ¿Vale? Abre la puerta Como segunda acción Va además a usar Su habilidad Que puede usar una vez Por escenario Para curar a Leon En dos niveles Como tercera Va a venir aquí Bueno no Como tercera Le va a pasar objetos Porque Leon Tiene seis Le va a pasar Las balas de escopeta Que bueno Me va a dar un poco igual Y como cuarta Claire va a pasar aquí Ahora estos dos zombies Se mueven aquí Y vamos a ver Solo tiene que sacar Una carta de tensión Que está despejado Y bueno Ya le toca a Leon Que entra aquí Como primera acción Y como segunda Cierra la puerta Y aquí ya Uff No Espera Espera Rebobinemos 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 Si esto está despejado No O sea Vale Cuando Claire ha entrado aquí En su cuarta acción Tiene que tirar el lado Del escenario ¿Vale? Porque esto es una sala ámbar Así que vamos a ver Que pasa Un 4 Un zombie Y un cuerpo Pues vamos a ver Un zombie Que va aquí Y un cuerpo Que va aquí Vale Ahora en la fase de reacción Estos se movían hacia aquí Estos se mueven hacia aquí Y la fase de tensión Ahora es cuando venía despejado Vale Pues ahora Leon sí Va a pasar aquí Dentro con la primera acción Con la segunda Va a cerrar la puerta Y con la tercera Va a pegarle una ráfaga A ese zombie ¿Vale? Ahora que ya está mejor de vida Vamos a ver De 7 balas que le quedaban De la última ráfaga La dejamos La pistola A 4 Vamos a ver Si con esto termina ya Leon el escenario Pues no Porque falla estrepitosamente Y hemos hecho Una acción 2 Y esta era la tercera Pues Cuarta acción Vamos de nuevo Si vamos de nuevo Con la pistola Dejamos la pistola A 1 Que ya nos da igual Y le va a pegar Otra ráfaga Y consigue matarlo Consigue matarlo ya Con el segundo intento Lo quita de encima Y deja la sala ya segura Con lo cual Ya no hay nada más que hacer Porque a ver Que lo confirme Bueno Realmente El escenario Ni siquiera nos pedía matar A los zombies Nos decía únicamente Que teníamos que estar aquí Los dos Con la Con la vacuna La historia es que Bueno Había zombies Pues yo he decidido Eliminarlos antes de nada Pero bueno Ahora sí que sí Esto ya está Totalmente limpio Y hemos conseguido Superar este nuevo escenario Aquí ya Leon y Claire Han llegado con la vacuna A la sala de experimentación Bueno Más bien con el cartucho de vacuna A la sala de experimentación Donde aquí van a poder Llenar este cartucho Con la vacuna Que necesitaría Serry En este caso Y bueno Hasta aquí Ahora sí Ha llegado este escenario De Resident Evil Vamos a ver Cómo se queda la cosa Porque Podemos recargar la escopeta A tope La cosa es que el máximo es 5 Así que por desgracia Vamos a perder esto Pero bueno Se habría quedado en 3 Si no fuese por este objeto Así que Usamos este objeto Para recargar la escopeta A tope La pistola de Leon Se queda a 15 balas también A tope Y la Magnum Que estaba a 3 No la hemos usado Pero ahora podemos recargarla Otros 3 Justo a su máximo Que es 6 Así que Se queda con 6 balas De Magnum Mientras que Claire Bueno Pues la pistola Se le queda a tope Obviamente 15 balas para su pistola La ballesta Bueno Tenía aquí balas también Estaba a 4 No Estaba a 3 creo Se habría recargado a tope Igualmente Así que bueno Ni nos hacía falta la recarga Se queda a 6 Y el lanzagranadas Este sí Recupera solo 3 granadas Y se queda a 4 Porque le quedaba 1 Así que se queda a 4 No está completo Porque la verdad Que no lo sé Si hace falta Voy a mirarlo ahora mismo Luego bueno Se descarta todo lo demás Incluyendo bueno El cartucho de vacuna Las hierbas azules Que no nos han hecho falta Curiosamente Hemos conseguido No envenenarnos Y bueno Creo que el cartucho de vacuna No nos hace falta ya Para el próximo escenario Pero bueno Voy a mirar una cosa Que es que no sé Si el siguiente escenario Se puede jugar Si se puede jugar En solitario totalmente No nos hace falta Otro personaje Con lo cual Esto de Claire Bueno Pues se queda a un lado Que no nos hace falta Pero bueno Está bien que Leon sí que lleva Todas las armas a tope Así que bueno Eso sí También como no hay Ningún spray En todo el grupo De personajes Damos un nuevo spray Y este se va a quedar Leon Que bueno Va a empezar el nuevo escenario Eso sí Gracias a Claire Que la ha curado Va a empezar mejor Que en este último Que ha empezado En Danger Ahora por lo menos Va a empezar en Caution Y tiene un spray Así que va a empezar Mucho mejor El escenario final Que el escenario final Es escapar del laboratorio Y aquí ya va a salir Nuestro amigo Birkin Tengo bastante ganas De verlo Porque además Es que ya Mañana mismamente Estoy grabando esto Y mañana mismamente Me llega ya Resident Evil 3 Que lo habré comentado ya Pero bueno Que tengo bastantes ganas Vaya Y ya estamos terminando Por lo menos esta campaña Que va a venir todo A pedir The Newhouse En fin Nada más Que en el ir Hasta aquí Ha llegado este vídeo Espero que os haya gustado Como siempre Cualquier cosita Por ahí abajo En los comentarios O mandando un correo Al correo de Preguntalearisco Arroba Genes.com Que tenéis en la descripción De mi vídeo Mis huevos Que tenéis en la descripción De mi vídeo Nos vemos en la descripción Gracias por ver el video.